Estaba dedicada para el guache de Houston, Texas Soy calmado pero delincuente Me encanta gastar los billetes Mi 45 va conmigo a todos lados Pa' andar pilas en lo que hago Me pongo bien marihuana de este lado Me conocen como el guache Radicando aquí en el H Desde chamaco me fui para Houston, Texas Yo me metí a la escuela y no me gustaron las reglas Gano un chingo de dinero y no soy ningún abogado Ahora compro lo que quiero sin tener certificado San Judas Cuida siempre mi camino Siempre me encomiendo Yo sé que tú vas conmigo Cuando salgo con mi clica Los fines de semana Me gusta pistear de a madre y fumar mucha marihuana Mi 45 va conmigo, no la dejo Ahí la traigo fajada y no nomás a lo pendejo En Houston, Texas patrullando así como tipo sicario Traigo escuela y puras mañas que aprendido allá en el barrio Por el guache o también por el alito Tengo dos apodos en el jale conocido Mi jefita se preocupa cuando salgo pa' la calle Porque soy bien desmadroso, no me dejo y ella sabe Hay unos putos que según son enemigos Pero pues hasta la fecha mira no pueden conmigo Aquí en mi cuadro pura raza verdadera Ahí tengo al Chucky y al Lugo que no cambian de bandera Hay mucha gente que no quiere ver mi progreso Si se la van a pelar porque este guache viene recio A mi seis va mi San Judas La vida no es tan dura Que tristeza por ustedes Porque creo que lo pendejo ya no tiene cura El dinero sin miedo me gusta hacerlo en caliente Yo me animo a lo que sea Yo no le temo a la muerte Diosito siempre conmigo por él yo voy protegido Cuento con respaldo siempre donde ande metido La pinche escuela a mi no me gustó pa' nada Yo quería tener billetes así que mejor me salí Trabajo en la construcción, gano feria lo cabrón Yo no voy a detenerme hasta que me vean de patrón Yo soy humilde, pero cálele si quiere El que es perico loco donde quiera es verde Yo no me dejo de un batillo que me rete Compa soy acelerado en corto yo le jalo al puente Tomando coronitas me han de ver Pa' mis gustos caprichoso tengo morras pa' escoger La vida es prestada por eso hay que disfrutarla Ahorita me encuentro fumando motita con mi raza Los consejos de mi apa yo los escucho Que haga mi dinero y que me cuide mucho Ando firme en el gabacho El guache pa' mi gente Ahí los miro al rato Soy calmado pero delincuente Me encanta gastar los billetes Mi 45 va conmigo a todos lados Pa' andar pilas en lo que hago Me pongo bien marihuana Los hermanos de este lado me conocen como el guache Radicando aquí en el H Ahí quedo El guache versión 1 Quiero mandarle salud de parte del Junior One Deep Para su jefita Y para su jefecito Para el Chucky y el Hugo Y para sus dos carnales que están allá en México Afirmativo Y recuerden Humildad Que la vida da muchas vueltas El King Alex El Liricario Aquí es donde se hace la buena música En ningún otro pinche lado Ya se la saben Perrón 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 Gracias por ver el video.